Aprobada la reforma laboral, comienza la COP16 y los campesinos colombianos a esto de alzarse en armas. Esto y más hoy en nuestro resumen de las casi noticias de la semana. Bienvenidos a Sin Impostores, el único medio de noticias amañadas que la FLIP no va a salir a defender. Por eso me tengo que esconder detrás de estas gafas negras. Antes de comenzar, si en algún momento le gustó el video, pues dele like. Si le gustó mucho, compártalo. Y si no le gustó nada, pues vaya a los otros videos del canal para convencerse de que somos bien malos. Y comenzando con noticias solo aptas para el facherío. En segundo debate, la Cámara de Representantes aprobó la reforma laboral propuesta por el gobierno de Petro. Más reformas, Petro. ¿Pero qué son esas ganas de cambiar el país a las malas y sin necesidad, hermano? Díganos pues cuál es su problema con la estabilidad. Se puede decir que la reforma laboral va por la mitad del camino. Y para recapitular, algunos de esos puntos clave que se aprobaron, está la jornada nocturna que iniciará desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y el pago de dominicales y festivos que será del 100% de manera progresiva. Este proyecto tendrá que pasar al Senado para dos debates más y llegará a la Comisión Séptima. La misma comisión que frenó la reforma a la salud. Ah, bueno, entonces ya queda uno mucho más tranquilo porque ellos allá sí que conocen la realidad del país. El gobierno logró añadir ocho artículos nuevos, incluyendo uno que busca introducir medidas contra la discriminación de personas reintegradas del conflicto armado. Personas mejor conocidas como exguerrilleros malos, porque evidentemente también hay guerrilleros buenos, como es el caso de José Abdullio Gaviria, quien apoyó a la EPL y luego resultó siendo asesor, estratega e ideólogo de Álvaro Uribe Vélez. Un cambio del cielo al infierno. O, en este caso, del infierno al cielo. Sí, sí. También se aprobó un artículo que busca la formalización y contratación laboral de los trabajadores del transporte. ¿Qué tal eso? Y después, ¿qué sigue? ¿Legalizar el paseo millonario o qué? Igualmente se lograron aprobar los artículos 22 y 23, que otorgan a los aprendices del Senado los mismos derechos que un trabajador formal. ¿Cómo les parece esa? ¿Se grabaron de técnicos y tecnólogos? Pero los señoritos quieren ganar como si fueran CEOs de Silicon Valley. Es una gran noticia esta reforma laboral. Durante 22 años a los jóvenes le han quitado el derecho a tener un contrato de aprendizaje laboral con garantías laborales y lo dejaron ganando solamente un 75% de un salario mínimo sin prestaciones sociales. En este segundo debate de la reforma laboral se aprueba que después de 22 años se le recupere el carácter laboral de los contratos de aprendizaje. Es decir, que tengan derecho a cesantías, a primas, a subsidios de transporte. Afortunadamente no todo fueron malas noticias. Cabe recordar también que en la discusión se eliminaron los artículos 31, 32 y 33. Una victoria en nuestros congresistas que lo celebran acá como si fuera el gol de Rincón Alemania en Italia 90. Estos artículos bien eliminados proponían básicamente tres cosas que la verdad no entienden. Primera, reconocer a los campesinos con contratos de trabajo. ¿Para qué contratos de trabajo si ni siquiera tienen con qué imprimirlos? Te deje improvisar, Petro. Segunda, garantizar un salario mínimo vigente y no por debajo de la ley. Esta idea más o menos se la compro en una ciudad en donde todo está muy caro, especialmente el broche en el marrio. ¿Pero en el campo? ¿En donde las gallinas son gratis y se regalan aún el desayuno? No, 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 no. Y tercero, permitir que el campesino y el empleador acordaran el salario y todos los derechos laborales, asegurándose si una protección legal completa. Y tampoco le entiendo por qué. ¿Para qué los campesinos quieren leyes y abogados cuando tienen la vida ideal? Ahí bacaneados, andando en caballo, bañándose en tinas. En definitiva, queridos senadores y amigos de la derecha, para que no se siga complicando y se resolva todo esto de la mejor manera, por favor no olviden nunca esta lección de economía. El salario de un pobre debe ser tan bajo como su instinto de supervivencia lo permite. Economista de los Andes Continuando con noticias solo aptas para el facherío, por votación de 68 votos en contra y 58 a favor, la Cámara de Representantes negó las licencias de paternidad a parejas adoptantes del mismo sexo, pues ya es suficiente con que les permitan adoptar hijos como para que también quieran criarlos. Al principio, la plenaria había votado a favor de mantener este derecho, pero en segunda votación, esta cambió gracias a la bancada conservadora liderada por el representante Luis Miguel López, para que aprendan a los gays que solo en estas circunstancias sí está bien voltearse. López argumentó su votación diciendo que no somos notarios de la Corte Constitucional, haciendo referencia a sentencias anteriores que habían favorecido los derechos de las parejas del mismo sexo. En cambio, agregó López, sí somos defensores y representantes del dios que odia a sus creaciones gays y homosexuales. Y en noticias realmente absurdas, la Cámara de Representantes aprobó un artículo de la reforma laboral que permitiría a los empleados llevar a su mascota de apoyo emocional a su lugar de trabajo. La propuesta fue avalada por mi novia para que ese perro asqueroso no ande por ahí callejeando y por los restaurantes chinos para conseguir ingredientes gratis. Y si antes había chismes y problemas en la oficina, imagínense ahora que Firulais, echandoso del tipo de contabilidad, envadase a mandalena, la chip soy de la gomela de marketing. No va a estar muy bueno. Y ahora una pregunta para los campesinos que ven como sus representantes aprueban a este tipo de maricuadas, pero les niegan a ellos un salario digno y condiciones laborales decentes. Después de conocer esta noticia, mi pregunta es ¿Qué nombre les gusta más para su nueva guerrilla? Tengo estas opciones. Tercera Marquetalia, Parre Cargada y Banda Tributo a Mano Jojoy. Ustedes me dirán Ah, ¿y pidas que esa guerrilla para ayer? Es bien tarde. En la discusión se eliminaron tres artículos. El contrato agropecuario que buscaba que cualquier trabajador del campo que superara 27 semanas seguidas trabajando con su empleador pues pasara a tener contrato indefinido. El jornal agropecuario que especificaba que el salario no podría ser inferior a un salario mínimo y finalmente garantizar la vivienda rural para los trabajadores del campo. Y en otras noticias realmente absurdas, un proyecto de ley buscaría que las parejas no oculten información importante entre ellos, como celotipia o enfermedad de transmisión sexual. Y en caso de que esto ocurra, el matrimonio podría ser anulado. Hombre, ¿pero quién fue el virgen idiota que se le ocurrió esto? Si el 90% del éxito de una relación duradera se debe precisamente a eso. A mentir. La propuesta fue impulsada por la representante Olga Lucía Velázquez del Partido Verde, partido al que también pertenece las catering, el J. Fernández, la muñeca a la candidata a presidencia del 2026. O sea, un partidazo de esos que solo se encuentra el diferido en un sports y un festivo a las 3 de la tarde. El nuevo proyecto tiene como objetivo principal, supuestamente, prevenir la violencia de género y el maltrato infantil. Y digo supuestamente porque la violencia intrafamiliar pues siempre ha estado prohibida. ¿O qué piensa la senadora que pasa con esta nueva ley? Que el borracho llega a la casa y le llega a la mujer, ¡Ah, no metí la comida lista! Tranquilo, no te preocupes, que como salió una nueva ley promovida por Olga Lucía Velázquez del Partido Verde, entonces hoy no te voy a aprobar. Tranquila, que esta nueva charla es de Netflix and chill. Esta ley obligaría a las parejas a firmar un documento en el que declaren si tienen adicciones, enfermedades o comportamientos violentos que puedan afectar la convivencia. Y sonará cínico, pero para tener adicciones, enfermedades o comportamientos violentos, pues siempre habrá una primera vez. En el juicio contra el expresidente, ex senador Álvaro Uribe Vélez, su defensa ha presentado una lista de 160 testigos, entre los que figuran un montón de imputados, corruptos, condenados, escondenados, prófugos, extravitados y demás variaciones de bandidos y delincuentes. Ojo, no con el fin de dilatar el proceso y quedar libre por vencimiento de términos, sino más bien de mostrarle a los jueces con quién se está metiendo carechimba. Sin embargo, a pesar de la extensa lista de criminales incluidos por la defensa para declarar, algo que llamó mucho la atención fue la solicitud de incluir el testimonio de la fallecida Piedad Córdoba. Aunque a mí no me sorprendió tanto porque yo sé que Uribe es un ser siniestro y malvado capaz de contactarse con los espíritus del más allá. Entre esta lista también se encuentran ex paramilitares, auspiciadores de paramilitares y amigos de paramilitares. Para despejarnos todas las dudas de que el expresidente Uribe no tiene ningún nexo con el paramilitarismo. En el primer grado, ¿no? En el segundo sí, pero ¿quién no conoce a un ex paramilitar? ¿O a un patrocinador de paramilitares? ¿O a un amigo de paramilitares? ¿O a todos estos y al mismo tiempo? ¿Quién? Arrancó la COP16, uno de los eventos más grandes que ha recibido el país y en el que participan 190 países, 12 jefes de Estado y más de 100 ministros de Medio Ambiente. Es decir, todo el mundo excepto el bocón de Luis Carlos Vélez que por chistocito se quedó sin trabajo. ¿Te has sido director de noticieros? Sí. Dígame, ¿en qué noticiero va a haber un registro de la COP16? Dígame, ¿qué nota es? ¿Es la cuarta, la quinta, la primera o la segunda? No. Sincero, sincero, sincerémonos, de verdad. Pues, en los de Telepacífico, eh... Madre mía. Durante dos semanas la conferencia reunirá a expertos y líderes mundiales para discutir cómo proteger la biodiversidad del planeta y cumplir con los objetivos ambientales para el año 2030. Fecha a la que no llegará Luis Carlos Vélez si sigue desempleado. Por otra parte, el Ministerio de las TIC lanzó la opa oficial de la cumbre, la cual estará disponible para descargar en dispositivos iOS y Android y que también podrá descargar el boazo de Luis Carlos Vélez para que le dé envidia y vea en qué andan sus ex-colegas. La aplicación dará información detallada sobre la agenda del evento, incluyendo actividades culturales y de representación de indígenas, femenina y juvenil, coincidencialmente en grupos sociales que también odian a Luis Carlos Vélez. La aplicación también contará con una galería de fotos y videos del evento, aunque extrañamente este video de Luis Carlos Vélez ya tiene un trillón de vistas y eso que aún nadie se le ha descargado. El Ministro TIC, Mauricio Liscano, informó que está trabajando intensamente en la ciberseguridad del evento para evitar cualquier tipo de ataque que pudiera afectar su desarrollo. Afortunadamente, hace unos días el primer virus ya fue detectado y fue debidamente eliminado. Y eso fue todo por ahí. Por favor, cualquier sugerencia, insulto o amenaza me lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, denle like y compártalo. También no se olvide de mirar los otros videos del canal y suscribirse a este. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos muy pronto.